¡Aplausos! ¡Qué lindo estar en tus pagos, mi querido compañero! Ya va la última payada, se va apagando el fogón que encendió este corazón con una y otra mirada. Yo traigo esta almorada para la dama y los señores, la verdad que los colores pintaron la gente hermosa y gracias misericordia por escuchar payadores. Linda tierra de Neuquén, toda su amistad se siente, quiero decirle a tu gente que muchas gracias también. De este pagos o sostén y me prestas tu amistad y voy a decir de verdad tu figura cariñosa, siempre nombra a Cerillosa por cada rumbo que vas. Siempre nombro a Cerillosa, abrazado a mi vigüela, como yo nombro a mi abuela, esa mujer tan hermosa. Si se parece una rosa, yo lo pensaba recién. Y es la tierra de Neuquén y mientras esta hora pasa, yo le digo que su casa esta noche es muy tan fiel. Para que más, si usted vea, mezclado acá entre la barra, escuchando la guitarra este niño zapatea. Pucha, me gusta la idea y me gusta esa inquietud, es criollo hasta el caracú y ante dama y señores, le gritan los payadores que viva la juventud. Yo siento tanto cariño cuando hicimos la payada y me deja esa mirada con la sonrisa envidio. Y en la huella yo me alineo la noche que se engalana, la verdad que es muy temprana. Venzaba con la salud que aplaudan la juventud al futuro del mañana. ¡Salud, Santo Seferino! Mañana será tu día, una estrella que medía a lo largo del camino. Buen payador argentino, van nuestros rezos mejores y ante damas y señores, te quiero pedir sin trampa, salud, niño de las pampas, proseguen los payadores. Si usted nombró al Seferino, al tranco me voy despacio, y si llevo hasta el gimnasio, porque me lleva el camino, y qué lindo es el destino, pensaba y el corazón se llena de tradición. Con el corazón latente, y yo pido que a mi gente la llene de bendición. Gracias, amigo Fabián, toda su amistad se advierte, y que te has venido fuerte, me dijo el gaucho retar. Frente a todos los que están acá, yo vine a la par, vas a tener que escuchar, si en la payada te toco, y no te me hagas el loco, que no la vas a aguantar. De que no voy a aguantar, lo escuchaba el payador, no creo que su calor a mí me vaya a quemar. Si habló de contrapuntear, pensaba en esta jornada, en la noche congregada, y mientras esta hora pasa, Marquezine, y yo en mi casa no he perdido una payada. Que no has perdido en Neuquén, una payada bizarra, vas a perder la guitarra en esta noche también. Pues mi fuerza es el sostenio de que me provocó. Yo pensaba, cómo no, de que ni no se te corta, terminas vendiendo corta, en la ruta 22. De vender la guitarrita, me nombraba el payador, y en su pago con amor, come y come torta frita. Hoy el alma me palpita, yo se lo cuento a la gente, que vino a decir presente, yo le digo la verdad, con lo gordito que está, sería mi mejor cliente. Dos defectos no te saco, y una respuesta es que a bordo, no será que yo soy gordo, es que vos estás muy flaco. Y una respuesta te atranco, mi querido compañero, siguiendo en el derrotero, y aceptando el desafío, y como el dinero es mío, me lo mando en lo que quiero. En eso tiene razón, de que suyo su dinero, lo ganó en el descendero, trabajo con corazón, pero traigo otra razón, y al alma le hago un espacio, voy a decirle despacio, Marquezini, le voy a contar, que no pudiera gastar, una sola en el gimnasio. Ahora sí que me lo hago, no te presento a mi hija, y una rima tan prolija, que en la noche hemos colgado, va a quedar a un costado, mi hija, son muy preciosas, si se parecen las rosas, que en el camino, veía hoy, nunca va a Pachiriscoy, el pago de ser y chosa. mi gente lo recibió, que su gente me reciba, pero la milonga estriba en el alma, como no, le doy las gracias a Dios, antes que todo termine, el afecto se amadrine, y el aplauso me apuntala, el gracias de Maxisana, y el gracias de Marquezini. ¡Fuerta, fuerte, aplauso!